Bueno, Chumrepsua, yo vengo de Camboya, de un pequeño país del sudeste asiático que tiene 15 millones de habitantes y yo estoy en la prefectura de Batambán, que está al norte del país, es una zona que tiene 5 millones de habitantes y ha sido destruido por la guerra durante los regímenes revolucionarios que hemos tenido en la guerra. Pero es un país y una gente estupenda, estamos construyendo la iglesia con los jóvenes, con las personas heridas por la guerra, que son muchos discapacitados de las minas, muchas personas que están en actuar y hacer crecer la comunidad católica nuestra, la presencia de la iglesia. La mayoría de las personas son jóvenes, el 65% de los camboyanos tienen menos de 25 años y tenemos un país lleno de fuerza, lleno de vida, con muchas dificultades, con la dificultad de la pobreza, con la dificultad de la falta de tener higiene, sanidad, con la dificultad de no tener mucho trabajo, pero tenemos fuerza y alegría y ahí estamos. Para los jóvenes que están pendientes de este sínodo de los obispos, tenemos que decirles que ellos son nuestra iglesia, los jóvenes son nuestra iglesia y son los que están ayudando a que nuestros proyectos, a que nuestra pastoral, a que nuestro acercamiento a los pobres sea auténtico, fuerte, dinámico, testimonial y estamos muy contentos. En Camboya los jóvenes dinamizan la catequesis, dinamizan la pastoral, nos dinamizan las celebraciones y son las personas que nos llevan adelante. Deseo que de este sínodo tengamos una iglesia en salida para salir a las fronteras, a los rincones, allá donde el Señor está esperándonos, en la gente sencilla que no ha recibido el mensaje de Cristo, que no ha recibido el cariño nuestro.